bueno dice que hoy vamos a comer unos tacos de pulpo de pulpo está directamente venimos desde lejos para comer estos tacos de pulpo que dicen que son una sabrosura muy buenos ricos sabrosos y delicioso tenemos desde los new yorks a comer los tacos de pulpo y vamos a ver qué tan ricos están aquí está el lugarcito mariscos los países y aquí se tomen unos ricos tacos de pulpo este con el mercado de jamaica el mercado de jamaica bueno cuando gusten pueden venir aquí y probar todo esto las delicias que hay aquí 5 sí este pide aquí lo que guste hay unas tortas de mariscos que realmente son una belleza antes de empezar a comer van a pedir aquí aquí hay rayos de lo que a usted le guste bueno entonces vamos a ver por acá donde nos van a atender buenas tardes como estábamos bien bien de platilla del día de hoy tenemos una hamburguesa como esta que está ahí es una hamburguesa de molida de marlin rellena de queso de cabra con verduras témpora tenemos un tuétano con mariscos no tenemos un petano con pulpo al pastor tenemos una costra de queso con pulpo al pastor tenemos la trilogía de tacos tacos de pulpo al pastor taco de pulpo rodero y camarón taco de carnitas de atún tenemos una queso birria que lleva carnitas de atún y pulpo al pastor si gustan algo fresco tengo la torre de mariscos con destino sinaloa o tengo aguachile estilo sinaloa es algo fresco esta parte tenemos 500 platillos aquí en la carta todo lo tenemos lo que gusten porque tacos de pulpo de pulpo cuánto es la orden te lo puedo dar por piezas yo te recomendaría uno para que pruebes de todo uno o tengo la costra de queso con queso con pulpo al pastor bueno yo dame uno de pulpo uno de uno de lo que acaba de nomás para ir viendo que recomiendas como verán aquí es un lugar muy bonito para que vieran el tuétano con marisco está muy rico y es para hacerse taquitos esto es un tuétano de marisco sacamos las grasitas arruinamos el marisco y lo volvemos a montar sobre el hueso tortillas de maíz de molcajete y cohetas moradas pero lo que ustedes me digan es tenemos los tacos de carnitas de atún de carnitas de atún yo también quiero, dices, tacos de atún tacos de carnitas de atún tacos de carnitas de atún tacos de carnitas pero de atún es la preparación es como si fueran carnitas de puerco pero es con puro atún ¿y es lo de tacos comino? es tacos por piezas de puerco a la mitad de una variedad ¿verdad? en este caso pues... ya esta se me hizo para la boca ya me llené mojarro de la diabla, mojarra embarazada, mojarra de laquillo pues este me trago yo también bueno como verán aquí ya la princesa se trajeron su primer taco ¿de qué es? de pulpo mira ¿hay lugar acá si quieres? ah ah mmm que riquera ¿verdad? vamos a limpiar ¿qué tal? riquísimo riquísimo los tacos de puerco wow que riquísimo hombre si en Puerto Rico le hago así amas y justo donde tiene la... que ya ves que a mí lo que está acá es riquísimo mira la carne de pulpo ya la preparo y las cuales así de esta manera miren yo realmente había descubrido siempre la... yo ya no, que este... tengo de carnitas de carnitas de ahí y si ustedes se pueden delecharte con un pastelito ahí estamos y aquí realmente usted que pedió una mojarra al mojo de ajo una mojarra al mojo de ajo y aquí si me dieron arroz tiene arrozito pero esta mojarra está super feliz bueno tienes que probarla gracias, gracias para ver que tal bueno pues entonces ya verás ya ven que aquí dan todo lo que usted pide y lo más lindo miren nada más eso oh my goodness no yo creo que es de acá miren eso que belleza ojo ojo otra otra no es el mío yo creo yo no sé pues esto es así que pedí un taco de carnitas de azúcar y uno de chubo que rico que rico miren esto miren esto está bien delicioso esto yo ya me lo había recomendado y de verdad que tuve la oportunidad pero no la pierdo que no está bien está muy bien y que no que no que no que no ¿Usted ha pedido qué? Un agua de mango con maracuyá ¿Con maracuyá? ¿Y usted? Limonada Pero mire qué tamaño Bueno ¿Me puedes dar un corbeto por favor? Un copote Un copote Déjame hacerlo contigo, espera Una vez le dice esta doña Regina Se va a quedar hoy con ella Y yo no veo donde se ve Y yo me dice Oye, ¿por qué me está teniendo algo? Pero yo no sé qué es ¿Por qué me pide? Que le dé un copote ¿Quién me dice que es maravilla? Ustedes le dan un sabor Este es maravilla Tiene un sabor como Un dressing como de guayaba Que le da un toque A taco A taco Aquí tiene Gracias Realmente Un sorbeto Lo hace sentir Sabrosísimo ¿De dónde son? Somos mexicanos Ah, pero ¿De qué parte venimos? ¿De qué parte venimos? Ajá ¿De qué parte venimos? Nosotros venimos de... Somos de varios lugares Nosotros venimos de Nueva York Ella viene de Atlanta Ellos vienen de Atlanta Pero son los originarios de Guanajuato Y es la primera vez que vienen Sí, ¿verdad? Sí Aquí sí Sí Pero ya lo haya visto por internet Por Face Y dije no, no, no No me pierdo Mi hija vino también Porque vio el... El video, ¿no? El video ¿Qué es eso? Sí, es que ahorita Que le preguntó del copote Como que se queda así Y es que no se nos quita ¿Quieres una soda? Y no soda Pero refresco A veces Ya cuando nos vamos Ahí es cuando nos ubicamos Y ya Allá ya decimos ¿Quieres refresco? Ajá Y los de allá ¿El refresco? Sí, sí, sí ¿Algo más que le traga falta? Pues yo ya terminé con esto ¿Qué más? Yo quiero... ¿Eh? Agárrala, me damos de aquí Oye, ¿y eso no? Sí ¿Y eso qué es el pulpo negro? Esos son los tacos de trompo Tenemos el clásico O el pulpo negro Es pastor negro Danos uno y uno por favor Ok No, ya, uno nada más No, yo quiero otro A probarlo Bueno, pues aquí la prensa Me está saliendo media... ¿De trompo? ¿De trompo? Pichicata Pichicata, no, no, no Vamos a probar El trompo negro Y el trompo rojo Se ve que está delicioso Y miren nomás las papitas Como las hacen tan ricas Este es el pastor Pero tenemos... Este es pulpo ¿Verdad? No, este es el pastor Pero es la hamburguesa en Nueva York Oh En vez de estar con la mañana Me prepara una hamburguesa ¿Una hamburguesa? Sí A ver Acuérdate que te falta una hamburguesa A la princesa Dice que le falta comer Sí Pues se va a echar un... ¿Un taco de qué? ¿De ostras? De trompo Claro, lo que es de taco Pero vean la sabrosura Realmente Este... Y más pues ya me voy a echar una de nopales también Y oiga, ¿y el negro por qué es negro? Porque lleva pinta de pulpo Y el negro por qué es negro? Es igual a sartor pero con pinta de pulpo Mmm Yo me lavé las manos así es de que no hay problema Ah, es que dale Así es de que le doy Mmm Mmm Le da un toque así como entre medio aire y picoso, ¿verdad? Y eso le da una rica sabrosura Bueno, dígalo usted con sus propias palabras Este es un taco de sentimientos encontrados Nunca vas a ver cuál es lo que sabe más delicioso Si el queso, la piña o el pulpo o la salsa Porque como está todo aquí, sabe delicioso Así de que... Aprovechito Aprovecho Los invito a que vengan a este lugar Yo lo vi Por YouTube Y dije yo voy para allá De allá soy y acá estoy Y acá estás Nada más, ¿no? Mmm Lo más importante es que realmente Te estás deleitando con lo que te gusta Con lo que realmente tú querías, ¿no? La madre se pica de la madre Pica Igual también hay un blanco que está muy rico Que es el pétano con marisco ¿No te sé si se lo ofrecieron? Sí Sí Ese también es un rico y ese es de los más pedidos también ¿Y ese lo hacen en el taco con qué? Eh, pues se acompaña con tortillas para que los maestros te lo oficen ¿Tú vas a querer el tétaro? Sí Primero va a terminar esto Bueno Ya viene tu hamburguesa Ahorita viene mi hamburguesa y yo pedí un taco negro ¿Por qué el taco es negro? Dijo taco ¿Por qué? Perdón, el pulpo es negro Porque lleva tinta de pulpo Bueno, el preparado del pastor te lleva también tinta de pulpo para que se la arde Y la torta está como dos kilómetros de larga Se la tiene que acabar Yo no sé cómo lo voy a decir Mira por acá Mira por allá De todas maneras voy a estar viendo otra Bueno Se la tiene que acabar dice Y si no, aquí hay más ayudantes Quienes que vienen especialmente a comer Y no me salga con que la comida está cruda Porque está bien cocinada Quienes que se vean que esas barbas no son blancas nomás porque sí Son blancas porque sabe comer Y el primo que se me escapó pero ahí está ya saliendo de aquí ¿Qué está comiendo el primo? ¿Como garra? Como garra, sí Guau Esta no le merma Este como lo vean es el pulpo negro Miren Con su ensalada Con dressing Con dressing De guayaba Y ajonjolí Una rica Esto no es necesario Echarle salsa Porque ya viene picocito Miren Ay que Dios nos guarde No, perdón Yo por eso le digo a la salsa Tenga pie Realmente Es un sabor súper bonito Delicioso Miren eso Pulpo negro Y aquí está el otro tazo Este es el clásico ¿Algo más que les haga falta? Les falta la torta todavía En el pali Más para que vean Tienen que dejar espacio para el postre también Están muy ricos ¿De qué son hechos? Es creme brulee Que es una natilla francesa de vainilla con frutos rojos Está muy dulce Está muy dulce Está muy rico Déjame pregúper El cupo negro Pero ahorita es una sabrosura Madre de santísima ¿Qué se va a comer esto? Esa es la princesa Que se quería comer una torta Y aquí está Igual también tenemos Este yo creo que es para la familia Este es familiar Pero se ve una ricura Mira Este camarón Al aire Disculpe ¿Qué es lo que lleva la torta? Mira Es carne de marlin Rellena de queso de cabra Viene con papas ensaladas Y estas son verduras temporadas Son empanjadas Te da otro sabor Mmm Verduras temporales Bueno Vamos Ahí lo tienen en todo su esplendor Dimotival Buenas comerciales Riquísimo Realmente delicioso Ahora La princesa Se va a derretar Porque no se las va a acabar No Yo creo que esto Nos lo vamos a comer Entre todos Está rica Se lo va a llevar De recuerdo Nomás Para ponerla ahí Disecarla No, no Para acuar de acuerdo A chile Chila Es que hay personas que si la morden Tiene que Tiene que dar una mordida Como de Al menos para la foto Ya le tomo la ropa Ah, sí, eso sí Bueno Como yo no soy tan envidioso Yo voy a convidar Que si tuviera A ver Yo voy a convidar Con David agarre la mitad Vamos David ¿Ese ya se lo retiró? Sí, por favor Nada más déjame No, cómame No Yo todavía agarre su mitad Préstame su cuchillo Nada más le vamos a agarrar Un cachito Porque esto es Mucha comida Disculpa ¿De qué carne dijiste que era? Es como lula de mali Oh, de pescado Está relleno de cucho de clara A ver Ahora tengo Quiero cortar panza Para uno Miren esa hamburguesa De pescado Rellena Que tenemos siempre Rellena con un poco de cabra Buenísimo Buenísimo ¿Verdad? 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 Sí, sí, nada más pide una cosa Porque se te va a acabar Pero aquí mis ojos le han pidió Los tacos Los tacos ¿Y esto a la vez? Mira, los tacos son muy grandes No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no Pues yo por tracón Voy a tener que comer toda la hamburguesa Ahí está Tapayipa Sí, como fue para allá Y le digo que Le gritaste Timo Pues no contestó Estaba arriba O sea, pensamos que se viene con usted Con mi ruido Ni nada No, 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 no Para practicar con ellos Y van a decir ¿Verdad con ellos? ¿Verdad? 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 No, por si vamos Dos, dos No, vamos aline de ahí Pero yo sí decidí Yo por eso no tengo tan nada Pero confía ¿Verdad? 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 ¿Algo más? Ay, no ¿Tostadas de qué tienes? ¿Tostadas de camarón, de pulpo, surimi, jaiba, ceviche, de canitas de atún? Yo nada más te estaba ayudando Como se dan cuenta La torta se llamaba Porque ya no me quedaron las puras lechugas Yo no soy burro para comer las lechugas Pero Se llamaba Y la princes No, no, no Te estoy ayudando Yo te estaba ayudando No, no, no Ya agarró, ya agarró No, porque ya no quiero Bueno, entonces ¿Cómo te pareció? Ay, me pareció bien rico Mira, ahí va otro manjar Ocho segundos Pero para acá es una monta de torme No, y algo muy importante Aquí piden Y en cuestiones de segundos Usted ya tenía la comida Le digo que se tardó lo de la monta del toro Ocho segundos Ocho segundos ¿Eh? Mira, papá A ver, quiero ver qué tal el sabor Aquí lo que importa es el sabor El sabor es lo que vamos a checar en este momento ¿No? Nos preparamos, ¿no? Para lo que debe de ser Como debe de ser Sal de salsa Limón Que nunca falten Guau Mira Entonces Está con su respectivo Y más Mira, habanero, papá ¿Salsa habanero? Bueno Bueno Así realmente es como se come En la ciudad de México ¿Ah? Claro Entonces ¿A qué venimos? ¿A qué venimos? Exactamente ¿Qué tiempo tiene ya esta restaurante? Ya tiene más de 60 años ¿Más? Pues yo todavía no nacía Sí Y Se ve que la clientela La clientela está bien Bien Tremenda ¿Verdad? Sí Gracias a Dios Y en realidad La comida está muy deliciosa Bueno Lo que yo probé Todo ha sido muy deliciosa Qué bueno que le guste Y este Están aquí ¿De qué hora abre Y a qué hora cierre? El servicio empieza a las 10 de la mañana Y se termina a las 6 de la tarde Todos los días De lunes a domingo No hay día de descanso No Ok No, bueno Esa es una Su comida está muy rica Muy sabrosa Y yo no sé Si estoy estudiando Porque hace calor O porque es verdad Que me acaben todos los mariscos ¿Cuál es su ubicación? Es Mercado Jamaica Zona Está en Congreso de la Unión Esquina con la avenida Morelos En la colonia Jamaica Delegación Venustiano Carranza Gracias, muy amable Bueno Como les decía Aquí es una hermosura Una belleza Y realmente Pues se va uno Bien Estén bien satisfechos Con lo que coman ¿Verdad? Y como siempre Bueno Los invito a suscribirse Comenten Compartan Activen la campanita De notificaciones Y Pues si quieren venir Ya saben Ahí está la dirección Pueden venir Atienden muy bien Muy sabroso Y como siempre Hagan el bien Sin mirar Aquí Hasta pronto Repetir